¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia y el ron amusa decemérceptos del nub derivatives de Coyotes. La familia de Jiménez, hecha de todas las familias de país, se congregan alrededor de este bonito motivo, el motivo del cumpleaños libre. La familia de Jiménez, hecha de todas las familias de país, se congregan alrededor de este bonito motivo, el motivo del cumpleaños libre. La familia de Jiménez, hecha de todas las familias de país, se congregan alrededor de este bonito motivo, el cumpleaños libre. La familia de Jiménez, hecha de todas las familias de país, se congregan alrededor de este bonito motivo, el cumpleaños libre. La familia de Jiménez, hecha de todas las familias de país, se congregan alrededor de este bonito motivo, el cumpleaños libre. La familia de Jiménez, hecha de todas las familias de país, se congregan alrededor de este bonito motivo, el cumpleaños libre. La familia de Jiménez, hecha de todas las familias de país, se congregan alrededor de este bonito motivo, el cumpleaños libre. La familia de Jiménez, hecha de todas las familias 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 de Jiménez. Y llevas un pueblo feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegaron aquí Cerrar esta reunión Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá En paz y pasiones Encontramos a los fans Quieren abrigar la coger Que hagan que te vas a cantar Porque yo no me importe También le daré Y yo le diré La canción Y le deseo Mucha felicidad Muchos aplausos, señor Bueno, este próximo tema Para que me la saquen a bailar Los caballeros ya presentes Aunque no sea mal Muchachos Y esas guapitas arriba Sueldo y curó, muchachos Mándale las más que ganó Ahora sé que se respierte Todo el tiempo de reciclación Sueldo y curó, muchachos Mándale las más que ganó Para cantar a mi madre Yo no necesito Que siempre se mal Despliega El que traigo se mata Traigo sentido De emoción en el corazón Que quitarle una puerta Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Y esa guapita Que siempre se mata Que siempre se mata Que siempre se mata Venga su cari La viés Parabénsiva querida Venga B einen Fprü Encoge 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 En56 Amore Y sabores Y de tus alegrías No necesito Que se despegó Yo quiero buscarte No quiero buscarte Todos los tres días Y de tus alegrías No quiero buscarte No quiero buscarte En ti me tocó De sin alegría Te rastendo con amor En este grandioso día Muchas gracias Pueden seguir Si te sientes bonitas Como Argentina Quiero invitar a alguno de los nietos a que le regalen las palabritas acá, a que le regalen a los conscientes acá. ¿Cuáles? ¿Dónde están que van a regalar las palabritas? ¡Silencio! Gracias por estar acá y, bueno, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! Seguimos en Canciones Juanitas, el regalo del vino en este destino de esta próxima canción. ¡Gracias! 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, 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 un saludo, un saludo. 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 Que yo no te quiero Que sin ti me muero Si estás viento Sabes una cosa Sabes una cosa Si estás viento 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 Al mirar tus britos ojos 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 Yo me digo Pero como te chafé la que pasó El encabear el nombre a la mujer Yo la veo si es que usted A ver, enfóquenme aquí a ella Como es? Ay 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 el boletero 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 bueno se nos pone la cosa muy larga yo necesito 5 nada mas que pasen adelante con un castro de un show 20 salas que van a formar parte del show 1 2 3 4 y 5 listo a ver ustedes me acompañan por aca venga por aca estamos grabando en Cesar con el músico miren que yo ya la hablo de yo que ya recuerda que hay que venir a ver en discusión ajá es como un músico miren ya son la trompeta solo agarré de mi una trompeta 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 6 7 8 9 10 10 11 12 11 12 12 13 14